Con miras al inicio de torneo clausura 2020, Santos Laguna sostendrá su tercer encuentro de preparación frente al representativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua el día de mañana en las instalaciones de territorio Santos. Guillermo Almada, director técnico del primer equipo de Santos Laguna, resaltó la disposición de los futbolistas albiverdes en esta tercera etapa de pretemporada, en las que están contemplados dos compromisos de preparación, el primero de ellos el día de mañana frente a la UACH en territorio de Santos Modelo y posteriormente contra Tigres. La conclusión es que hemos hecho un gran trabajo, gracias a la disposición de los jugadores no tomamos los resultados de los partidos de pretemporada como algo importante, lo sumamos como una carga de trabajo porque nuestro objetivo es sumar carga futbolística a la que tuvimos anteriormente, así que fue muy buena disposición de los futbolistas al trabajo. Estamos en el camino a hacer un gran campeonato, obviamente la competencia te va dando ese rodaje y el conseguir algunos puntos que solo te permite la competencia. Estamos tornando todas las previaciones posibles para llegar lo más cerca del porcentaje óptimo, pero estamos conformes con este gran trabajo que hemos hecho los futbolistas. Han sufrido bastante por la metodología del trabajo que tenemos nosotros, pero han trabajado muy bien, se han integrado al grupo de forma espectacular, mucho tiene que ver el resto del plantel porque han cobijado rápidamente en la parte humana y de trabajo, lo han hecho muy bien. Almada, quien sumó varios objetivos durante el torneo pasado al mano de los guerreros, habló sobre la posibilidad de una última incorporación y la oportunidad que se le seguirá dando a la cantera. Estamos buscando de mitad de cancha hacia arriba, alguna opción que nos dé variante más cuando empiece un poco de desgaste en campeonato, entonces la idea es buscar algún futbolista mexicano que nos dé esas posibilidades, no queremos traer a alguien por traerlo. El equipo lagunero cerrará con trabajo la presente semana, tomando en cuenta que el domingo se tiene contemplada una nueva sesión matutina en su cuartel general, territorio Santos Modelo.